Información de otro de los equipos semifinalistas, el Inter Miami, el ex entrenador de la selección mexicana, Gerardo del Tata Martino, se dice listo para el duelo de este martes frente al Philadelphia Union, pues sabe que jugar de visita será un factor importante. Por otra parte, le cuestionaron al Tata si Lionel Messi estaba apto para jugar el partido, lo que el técnico argentino aclaró las dudas y aseguró que la pulga estaba bien. Vamos a escuchar lo que dijo Martino. Es un partido de semifinales, entendemos que siempre la localía no deja de ser fuerte y que ellos la tengan, lo van a ser aún más fuerte, pero nosotros también tenemos nuestras aspiraciones de poder llegar a la final. Yo estuve en una parte del entrenamiento porque después teníamos una charla y la estaba terminando de preparar, así que no vi exactamente qué pasó, pero imagino que si hubiera sido algo serio estarían todos escandalizados y como estaban bien, creo que no les pasó nada.